La tienda de Iperdino de Ingenio, reformada en su totalidad con una inversión de 2,5 millones de euros, fue visitada en la mañana de este viernes 30 de septiembre por la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Ingenio, Elena Suárez, y la consejera de Urbanismo, Victoria Santana, invitadas por la cadena, siendo recibidas por la directora comercial y de operaciones de Iperdino, Olivia Yorca, y el director de Marketing y Comunicación, Carlos García. La tienda de la cadena, ubicada en la calle Juliano Boní Gómez, presentaba su nueva imagen enfocada a la comodidad de los consumidores y consumidoras fieles a la marca y a su personal. Con 1.538 metros cuadrados de sala de ventas y 46 trabajadores y trabajadoras, las personas asistentes a la visita recorrieron todas sus instalaciones, deteniéndose en secciones como charcutería, carnicería, pescadería, frutería, panadería y ecológico, y saludando a su personal. La tienda, que abre de lunes a sábado, desde las 8 y 20 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, tiene también servicio a domicilio, wifi gratuito, destacando asimismo la ampliación en más de 40 plazas del parking para clientes. La directora comercial y de operaciones de Iperdino, Olivia Yorca, explicó que se trataba de una tienda muy importante para la marca, por lo que se ha querido hacer una reforma integral para adaptarla al nuevo modelo de la compañía. Para esa reforma de tienda hemos invertido algo más de 2,5 millones de euros, hemos apostado muy fuerte por los frescos, que es nuestra principal palanca diferenciadora, hemos ampliado el parking, que en esta zona es muy compleja, pero estamos encantados porque recibimos todos los días felicitaciones de los vecinos, invitamos a todos que vengan a visitarnos y esperemos que les gusten estas nuevas instalaciones. Tenemos 46 empleados que están encantados de recibirles y la verdad que estamos muy, muy contentos con la respuesta de la ciudadanía. Elena Suárez describió las instalaciones como atractivas, cómodas, innovadoras, adaptadas a la demanda de la ciudadanía y de la accesibilidad, que benefician no solo a las personas usuarias, sino también al personal que aquí trabaja. Nos vamos muy satisfechas, no solamente por agradecer esa invitación, sino por ver que dentro de nuestro municipio se sigue apostando por invertir, no solamente en la mejora y el desarrollo de las infraestructuras, sino también como nos han trasladado en la inversión de mayores empleados en esta empresa, una empresa canaria, que siempre piensa en esa mirada de desarrollo local.